Atahualpa Yupanqui nació en Pergamino, pequeña ciudad argentina de 30.000 habitantes, situada a 200 kilómetros de Buenos Aires. Hijo de un humilde empleado ferroviario, el pequeño Atahualpa viajó desde niño por todos los rincones del país a lo largo de los plateados caminos del tren, de cuya complicada red, su ciudad, es un importante centro, punto de enlace de los principales centros de la nación. El conocer tan distintas gentes y lugares fue sin duda la base del interés de Atahualpa Yupanqui por la música folclórica y los ritmos populares en que se apoya su arte. Atahualpa Yupanqui lleva en sí la música y la poesía desde su más tierna infancia. Era sólo un niño de 10 años cuando ya el arte era para él lo más importante. Más tarde, ya hombre de carácter concentrado y solitario, tal vez demasiado sensible para el contacto de la vida común, nos sorprende con actitudes, si no extrañas, por lo menos incomprensibles para la mayoría de nosotros. Así, por ejemplo, cuando abandonó sus estudios para trabajar como arriero en territorios casi desiertos y salvajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!